A todos y a todas, y muchas gracias por acompañarnos en este evento. Muy importante, un momento crítico para reflexionar sobre el tema de los medios de comunicación, trabajando con muchos retos en un contexto político complicado por todas las Américas. Creo que en este país también, pero por cierto, en muchos países latinoamericanos y en la región centroamericana. Es muy grato hacer este evento conjuntamente con el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible, un centro de estudios de política pública de Incai, en Costa Rica. Y también tener con nosotros tres grandes voces, muy respetados y muy comprometidos a periodismo independiente de investigación en sus países y por toda la región. Y creo que no hay ninguna duda que cumplen un papel vital para defender la democracia en circunstancias no tan fáciles. Los desafíos, todos conocemos, violencia, inseguridad, corrupción, migración, esos fenómenos en distintos grados, en distintas maneras, se manifiestan en los países centroamericanos. Entonces, es una tarea difícil para periodistas tratar de navegar ese contexto. El diálogo lleva desde su inicio, en 82, en el momento cuando hubo las guerras centroamericanas, el diálogo nació y siempre ha tenido un fuerte compromiso con la democracia, Estado de Derecho y periodismo independiente desde su inicio. Y hemos hecho varias reuniones en el largo de estos años en la región y también en Washington para mantener una atención a alto nivel a este tema. Inclusive en este momento nosotros compartimos este espacio con una institución que hace una labor magnífica que se llama Reporteros Sin Fronteras, que tiene su oficina en Washington aquí mismo en el diálogo. Así que compartimos un espacio y también compartimos el mismo compromiso también. Está con nosotros tres periodistas de lujo de la región. Los tres han participado en un estudio recién financiado por ICO, en cooperación, en cooperación, en alianza con el centro de Latinoamericanos que mencioné, de INCAE. Entonces, han pensado mucho en el tema de cómo se prevismo en ese contexto. Y es muy grato y un honor tenerlos acá. Cada uno se va a compartir algunas reflexiones, impresiones. Y luego vamos a abrirlo e invitar sus comentarios, preguntas. Y mirando a la gente que está presente, no hay duda que va a ser una discusión muy rica y muy interesante. Carlos Fernando Chamorro, creo que ustedes conocen, es un gran amigo, es una persona que ha hablado mucho aquí en el diálogo, es un periodista de Nicaragua, es un fundador y editor de Confidencial, que sale cada semana en Nicaragua y siempre tiene artículos y notas muy importantes, muy pertenentes a la situación actual. También dirige un programa que se llama Esta Semana, que es muy popular, cada domingo sale en la noche y es un voz muy reconocido, muy respetado en Nicaragua y en toda la región. Es un gran gusto tener Carlos Fernando aquí con nosotros. Martín Rodríguez es de Guatemala, lleva 15, 16 años trabajando en periodismo en su país. Tenía una carrera en prensa libre de 2001 a 2008. Ha sido reconocido por muchos premios por su trabajo investigativo. Y él actualmente es director y fue fundador de Nómada, un medio online independiente en Guatemala que fue lanzado en 2014 para hacer noticias transparentes, abiertos e investigar temas de fondo en Guatemala. Entonces, es un gusto tenerle con nosotros, Martín. Muchas gracias. Y por último, José Luis Sainz es un gran amigo, recién habló aquí en el diálogo y ahora tenemos el gusto de tenerlo otra vez. José Luis es actualmente director del Faro en El Salvador, que fue el primer periódico online en América Latina. Se creó hace 20 años, algo así, ¿no? Entonces, fue pionero en esto y José Luis es originalmente de España, pero ha pasado casi los últimos 20 años en El Salvador. Ha hecho muchas investigaciones, muy importante. Y yo creo que el Faro también es reconocido por su seriedad y sus estándares muy altos en periodismo, en investigación. Así que José Luis, la última vez que estuvo, le hicimos sufrir porque tenía que hablar en inglés. Y ahora le hemos dado permiso a hablar con libertad. Me estaba preguntando por qué este evento ahora es en español. No, porque ya fue un abuso demasiado. El público. Vamos a decir más, mostrar que también tenemos sensibilidad. Entonces, es un gran gusto tener a José Luis con nosotros. Antes de dar la palabra a Carlos Fernando, yo quiero agradecer en particular a mi colega Manuel Rosco, que dirige nuestro programa de Remesas, Desarrollo y Migración, que es la persona que coordinó y organizó este evento. Y Manuel, todos ustedes conocen, hace un trabajo magnífico sobre todos los temas. Y él dirige también una oficina que el diálogo tiene en Guatemala. Es la única oficina que el diálogo tiene, aparte de este, en Washington. La única de México la tiene es en Guatemala. Y Manuel está encargado de esta oficina, que hace un gran trabajo en el tema de educación financiera, económica. Y es un proyecto de tres años que estamos muy orgullosos. Y quiero agradecer a Manuel por tener la idea de este evento, organizar todo. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Hay representantes de varias embajadas, amigos y amigas de la región. Y quiero agradecer su presencia aquí también con nosotros. Y también el magnífico equipo de Manuel, que también está ahí, que también ha ayudado mucho en hacer posible este evento. Así que, muchísimas gracias. Y vamos a empezar con Carlos Fernando, sobre Nicaragua. Gracias, Michael, y al diálogo interamericano por acogernos nuevamente en este foro para conversar sobre Nicaragua y Centroamérica. Gracias a los colegas de ICO, Free Press Unlimited e Incae, que se han unido esfuerzos para apoyar esta iniciativa en la dirección de explorar modelos de sostenibilidad económica para medios independientes. Y quiero empezar reconociendo la pertinencia de esto. Hace 20 años, hace 10 años, los periodistas, los que estamos aquí, nos enfocábamos el 100% de nuestro tiempo en producir buenas historias, en investigar, en escribir bien, en producir nuevos lenguajes. Hoy, además de hacer eso, tenemos que enfocar el otro 100% de nuestro tiempo en la sostenibilidad económica, que es un pilar fundamental para poder hacer periodismo independiente. Voy a hablar brevemente sobre Nicaragua. Y antes de hablar de la sostenibilidad, tengo que ubicarlo, seguramente todos conocemos, pero repasar brevemente nuestro contexto y por qué es independiente la prensa independiente. Bueno, en la última década en Nicaragua se ha producido un proceso de regresión autoritaria, si las instituciones democráticas ya eran débiles, estaban contaminadas, se puede decir hoy que han colapsado. Estoy hablando de la institución electoral, repetición de fraudes electorales, un proceso de concentración total del poder y de pérdida de autonomía de los poderes del Estado y de separación de poderes, cooptación del ejército y la policía. En una palabra, demolición del Estado de Derecho. El colapso de las instituciones democráticas, de los contrapesos dentro del Estado y el debilitamiento de la sociedad civil, le otorga, al menos en las expectativas de la ciudadanía a los medios de comunicación, un rol aún más importante que el que desarrollan en la fiscalización del poder. Y posiblemente la expectativa que la gente tiene va mucho más allá de lo que los medios realmente pueden hacer, pero eso es una realidad. Nicaragua pasó de tener un sistema de medios bastante plural y competitivo que se desarrolló en la transición de los 90 y la primera etapa, el primer quinquenio, digamos, del 2000, a tener también una regresión en un sistema cerrado y cooptado. En marzo de este año yo comparecí con otros colegas nicaragüenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentamos un informe bastante completo sobre ese proceso que lo resumen solamente en los temas. Tema uno, una política de agresiones físicas, intimidación, bloqueo al acceso de la información pública y espionaje político contra medios de comunicación independiente. Número dos, concentración de la propiedad de los medios de comunicación, específicamente de la televisión y la radio. En Nicaragua hay un duopolio de las empresas conformadas por la familia Ortega Murillo y el empresario mexicano Ángel González en el control de la televisión, del que solamente escapa un canal en televisión abierta, que es el Canal 12, y eso se aplica también en la radio. Hay una ley de acceso a la información pública que no se aplica, a diferencia, creo, de otros países de América Latina. La publicidad estatal se usa para aplicar premios y castigos. Y por último, hay también un sistema de represión, no de genocidio ni de desapariciones físicas generalizadas, pero sí selectivo contra defensores de derechos humanos, contra los derechos de libertad, de organización y movilización y de control también de los empleados públicos, que tiene un efecto en el clima general de libertad de expresión. Las consecuencias de estos dos factores es opacidad, es campo libre para el desarrollo de la corrupción, es lo que yo he llamado en algunos artículos un régimen de transparencia cero, un régimen de impunidad, en el cual se empiezan a deteriorar incluso la confianza en algunos de los indicadores básicos de información de la sociedad, como son los indicadores socioeconómicos. Y solo voy a mencionar un ejemplo. ¿Cuál es el nivel de pobreza que hay hoy en Nicaragua? De acuerdo a las mediciones oficiales, la pobreza se ha reducido rápida y drásticamente, pasando del 45% al 29%, y en la última encuesta oficial dice 24%, lo cual nos coloca casi igual que Costa Rica. Y ojalá eso fuera cierto, porque estaríamos muy contentos los nicaragüenses, igual que las estadísticas del Banco Central dicen que los niveles de desempleo en Nicaragua solamente afectan al 3 o 4% de la población. Bueno, podemos confiar en las estadísticas oficiales, necesitamos que existan otro tipo de instrumentos, de información y análisis. Existen algunos y los pocos que existen están siendo amenazados, cooptados o incluso borrados. Hay una encuesta de FIDEC, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global que dirige Alejandro Martínez Cuenca, que hace el mismo trabajo con la misma metodología del Banco Central. Los resultados son distintos. Yo no voy a decir quién tiene la razón, pero por lo menos deberían divulgarse y contrastarse. La última encuesta de FIDEC estaba convocada a presentarse el 3 o 4 de agosto. Se desinvitó a la gente, porque hubo una contraorden oficial, y eso nosotros lo publicamos, obviamente basado en fuentes anónimas, de que se había amenazado tanto a FIDEC como a la agencia de cooperación suiza COSUDE que auspicia esa encuesta. La encuesta decía que la pobreza no se había reducido drásticamente, sino que más bien había aumentado del 39% a algo más del 40%. FIDEC y COSUDE sacaron un comunicado, y esto es público, lo pueden ver ustedes en el récord, en el que dicen que la presentación de la encuesta se pospone hasta nuevo aviso porque no hay condiciones propicias en el país para poder presentar los resultados de una encuesta sobre datos socioeconómicos. Bueno, al entendido por señas sobre lo que quiere decir eso en términos de opacidad. Y en ese contexto, bueno, es que se hace periodismo independiente. Los medios independientes, yo los defino a partir de su... la manera en cómo se posicionan en el proceso de fiscalización del poder, del poder público y del poder privado. En Nicaragua se pueden contar con los dedos de las manos. Estamos hablando del diario La Prensa, de Confidencial esta semana, de Radio Corporación, Radio Universidad, Radio Darío, y espacios que existen en algunos canales de cable y radioemisoras, como Onda Local, como Café con Voz, como Cuarto Poder. Algunos de estos medios que he descrito son empresas, como el caso de la prensa, otros son organizaciones, digamos, económicamente más pequeñas. Y sin embargo, aún en esa circunstancia, yo creo que se hace un esfuerzo importante por poner en la agenda pública temas que de otra manera no se conocería en absoluto. Como por ejemplo, las investigaciones que nosotros hemos hecho en Confidencial, igual la prensa, sobre el proceso de deviación de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana a través de canales privados. Algunos de estos fondos han terminado concentrados en la construcción de emporios empresariales y de grupos y de empresas privadas que no tienen nada que ver ni con el combate a la pobreza ni con el fomento a la infraestructura. Igual, la opacidad en el proceso de la ley del canal interoceánico que aunque el canal no se vaya a hacer, sigue siendo una espada de damocles sobre Nicaragua por lo que representa en cuanto a su cartera de sus proyectos y la lucha del movimiento campesino que resiste este proyecto. Violaciones a derechos humanos y abusos de poder en distintos campos, violación a los derechos de los migrantes, un tema que tiene también una dimensión internacional, la crisis de la seguridad social, el funcionamiento interno de la estructura de poder de un sistema que representa un tremendo desafío, un laberinto para cualquier extranjero que llegue a Nicaragua a entender cómo funcionan los hilos del poder por dentro, e incluso el fenómeno del descontento que empieza a surgir en algunos sectores del frente sandinista frente a la imposición del verticalismo como lo que está ocurriendo en las actuales elecciones municipales que se van a celebrar en noviembre de este año que son más bien el ritual de un partido único, son unas elecciones no competitivas en las cuales interesantemente dentro del propio partido empieza a haber resistencia por el reeleccionismo masivo de los 155 candidatos alcaldes en los 155 municipios 111 van por la reelección y de ellos algunos van por una tercera consecutiva y por un cuarto periodo de gobierno como el propio presidente Daniel Ortega. Nosotros hemos tocado otro tema que nos parece de enorme relevancia en Nicaragua como es el análisis del modelo corporativista que es lo que sostiene las relaciones entre el Estado y el sector económico el diálogo económico a costa de transparencia a costa de democracia básicamente poniendo en la discusión pública cuál es la sostenibilidad de este modelo si verdaderamente puede perpetuarse si puede permitir un mejor desarrollo económico los costos de la falta de transparencia y los costos económicos de la corrupción y abogando porque se establezcan límites al poder no para que el sector privado sustituya a los partidos políticos pero para que ponga límite al desarrollo de este poder autoritario estos son temas que han tenido eco en el debate público en algunos sectores aunque otros se han sentido han reaccionado victimizados alegando que existe una campaña de desprestigio contra el sector privado nicaragüense el objetivo fundamental es poner en debate estos temas y que se discuta también sobre el sistema de exoneraciones fiscales generalizado que existe en Nicaragua los medios de comunicación independiente enfrentamos tres desafíos número uno la credibilidad mantener la credibilidad con la calidad de un periodismo confiable porque todo el tiempo estamos sometidos a presiones que intentan desacreditarnos y decir estos no son periodistas son políticos estos están haciendo una campaña de oposición y no de periodismo número dos desarrollar una alianza con la ciudadanía con la sociedad civil utilizando los mecanismos de innovación que el periodismo digital le facilita a los medios para esto y el tercer gran desafío es la sostenibilidad económica nosotros como confidencial y esta semana nos hemos beneficiado de este estudio que ha hecho el equipo del INCAE con ICO y Free Press Unlimited que nos ha permitido tener un diagnóstico de lo que somos de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y solo para decirlo brevemente nosotros producimos cinco productos una revista impresa semanal que es confidencial dos programas de televisión esta noche semanal perdón esta semana semanal esta noche diario y dos revistas dos diarios digitales confidencial.com.ni y new.com.ni que es una revista de cultura y de estilo de vida estamos en los dos mundos en el mundo de los llamados medios tradicionales muchas veces muy maltratados yo creo que los medios tradicionales siguen existiendo y seguirán existiendo por mucho tiempo y en el mundo digital nuestros ingresos provienen en un 48% de la televisión abierta 25% de suscripciones en papel que son simplemente unos pocos centenares de la suscripción de confidencial 16% de anuncios de papel y solo 11% de anuncios digitales es decir el 48% de nuestros ingresos proviene de esa revista impresa el 41% el 48% de la televisión y solo el 11% de el medio digital si el futuro es el medio digital todavía estamos nosotros tratando de entender cómo es el futuro y cómo vamos a llegar a él y para eso aporta mucho esta propuesta que nos que nos lleva a explorar cómo desarrollar un modelo mixto que incorpore nuestro esfuerzo de sostenibilidad en el mercado nuestro esfuerzo comercial también con un esfuerzo de apoyo en donaciones tanto de instituciones internacionales como de lo que las audiencias pueden aportar termino solo con dos ideas básicas lo que las lecciones que nosotros sacamos parecieran cosas muy obvias pero toman mucho tiempo llegar a realizarlas y sobre todo poderlas emprender y es que necesitamos capacidad gerencial necesitamos una capacidad gerencial adaptada a este tipo de desafío yo he pasado meses buscando un gerente y es muy difícil encontrar un gerente que se apasione con un proyecto de este tipo con este tipo de animales de medios de comunicación animales en el buen sentido de la palabra y que pueda desarrollar con creatividad lo que a nosotros que somos periodistas editores directores se nos está imponiendo sin tener probablemente la preparación gerencial entonces necesitamos conocer mejor a nuestras audiencias necesitamos relacionarnos mejor con ellas queremos desarrollar un montón de iniciativas de planeamiento estratégico queremos entender cómo monetizar nuestras plataformas web nuestras plataformas de video pero eso requiere fundamentalmente uno que nosotros los periodistas que hemos sido muy celosos de la división como tradicionalmente se ha llamado iglesia y estado esa raya ese muro entre la gerencia y la redacción bueno ahora ahora lo que tenemos es un murito nos podemos asomar podemos intercambiar nos podemos cruzar en un momento a otro podemos producir historias de contenidos patrocinados tratando de persuadir a los anunciantes de que pueden haber otro tipo de formas más efectivas para colocar sus historias y sus mensajes y por el otro lado sin que esa sin que ese intercambio afecte nuestra identidad nuestra identidad como periodistas que en última instancia lo que queremos es contar buenas historias queremos fiscalizar el poder y también promover el debate público excelente Carlos Fernando muchas gracias Martín muchas gracias ¿te oye? ahora pues muchas gracias Michael y al diálogo por la invitación y también muchísimas gracias a ICO y a Incae por el estudio y a FPU también por todo el apoyo qué bueno que el diálogo empezó en el 82 es un año maravilloso en ese año nacido en Guatemala y pues desde esa perspectiva de ser la primera generación que se convirtió en adulta después de la firma de los acuerdos de paz es que estamos haciendo este tipo de periodismo y tratando de comprender en qué momento estamos en Guatemala yo voy a hacer algo parecido a Carlos Fernando que es un poco resumir en qué momento estamos qué tipo de modelo de periodismo estamos construyendo en Nómada desde hace tres años y medio y qué tipo de modelo de negocios estamos construyendo para que este modelo de periodismo no sólo sea sostenible sino que sea rentable lo primero me parece la forma más sencilla de sistematizar lo que está pasando en Guatemala es recordarnos que esto no es sólo 2015 y 2017 sino viene desde el año 2000 probablemente cuando las organizaciones de sociedad civil y de lucha por la justicia se dieron cuenta que si no se situaba en el centro del debate nacional y en el centro de la política pública la lucha contra la impunidad nunca íbamos a poder emancipar al estado de las mafias que habíamos heredado desde las dictaduras y entonces después de ocho años lograron fundar la CICIGI que ya fuera una política internacional y una política nacional la lucha contra la impunidad en el 2000 desde el 2008 hasta el 2013 hubo grandes avances para empezar a limpiar la policía la fiscalía el papel indispensable de Gloria Porras y de Claudia Paz y llegamos al 2013 a un primer round de de pulso entre la justicia y la impunidad con el caso del juicio al ex dictador Ríos Montt por genocidio contra el pueblo maestro ese pulso si bien lo ganó el establishment y fue un primer ejercicio de alianza entre grandes empresarios políticos corruptos y militares también cambió la forma en la que la sociedad miraba el tema del pasado una revista conservadora entonces que era Contrapoder hizo una encuesta que demostraba que por primera vez la mayoría de la ciudadanía creía que sí había habido genocidio con 42% y era una minoría con 37% la que creía que no después en el 2015 o sea con la llegada de Iván Velásquez a la CICIC hubo un giro y en vez de solo enfocarse en tratar de perseguir a las mafias enquistadas en el estado se enfocó en el financiamiento de esas mafias que iba sobre todo desde dos vías una era el contrabando aduanero y el otro era el financiamiento electoral a la política y entonces investigando el contrabando aduanero llegó hasta el presidente de la república que era Otto Pérez y sobre todo cambió el discurso nacional porque ya no era solo lucha contra la impunidad sino lucha contra la impunidad y la corrupción lo cual la hizo absolutamente popular y absolutamente una causa ciudadana porque es interideológico la lucha contra la impunidad contra la corrupción a todo el mundo le indigna y le apasiona y eso fue lo que provocó las manifestaciones de 2015 y con esas dos experiencias se ha formado la conciencia política de los actores políticos de Guatemala y sobre todo de la generación de veinteañeros que vivieron estas dos experiencias como sus experiencias de política eso para empezar a responder por qué salen a la calle los guatemaltecos a diferencia de otros países de América Latina y en el 2016 fue muy interesante como la CICIG ya no sólo fue a perseguir o a investigar a los políticos que por medio de la corrupción financiaban a las redes de impunidad sino que fue un poco más a profundidad hasta los financiistas de esos políticos y entonces tuvimos el caso de cooptación del Estado en donde ya no donde prácticamente el presidente de la república pasaba a ser el empleado que recaudaba fondos y después le devolvía a favores de buena parte del establishment económico y tuvimos procesados desde a los CEOs del banco número 2 y 3 hasta la esposa del magnate mexicano del que hablaba Carlos Fernando que tiene muchísimas televisiones en América Latina que sigue profugada de la justicia hasta gerentes o representantes legales de constructoras telefónicas mineras y todo el establishment y una parte muy importante medios de comunicación y entonces a partir de ahí de que se encontraron en la cárcel VIP militar empresarios militares y políticos empezaron a maquinar una respuesta de desprestigio contra la CICIC y una construcción absolutamente imaginaria de cómo la lucha contra la impunidad en realidad era el camino hacia ser Venezuela y a partir de invertir muchos millones de dólares en esto y a partir de hacer muchos mensajes desde la televisión monopólica de Ángel González porque él tenía los cuatro canales desde medios que tenían a sus dueños prófugos y desde una enorme cantidad de memes y diseños distribuidos por cadenas de Whatsapp empezaron a contrarrestar el consenso nacional a favor de la lucha contra la impunidad según ellos lo iba a contrarrestar absolutamente pero el 2017 ha mostrado que no y en el 2017 la CICIG empezó a intentar institucionalizar todos los cambios desde 2015 para que se eligieran los jueces desde otras maneras que todavía no están cooptadas y que se pudiera cambiar la constitución en la parte del sector de justicia para encaminarnos con mucha más sostenibilidad hacia un estado de derecho y hacia un país donde las cosas funcionan basadas en la ley y no en la compra de voluntades ahí empezó la alianza que era una alianza parecida a la de 2013 una alianza parecida a la de 2015 que empezó a oponerse a la CICIG y en los últimos dos meses intentó o empezó el intento de su ofensiva final para sacar a Iván Velásquez y acabar con la CICIG y entonces esto fue respondido por la ciudadanía con manifestaciones por la CICIG con investigaciones y por medios periodísticos con investigaciones y entonces si llevamos 30 meses en un match point llevamos un mes en un tie break y tenemos cada vez más claro dos alianzas políticas una en donde van desde el presidente militares que son muchísimos de los mismos del gobierno de Pérez Molina las oficinas de inteligencia todas están dominadas por los mismos militares que Pérez Molina los diputados al congreso que son en un 60% los mismos que estaban en 2015 que se reeligieron porque se mantuvo el mismo sistema de elecciones sin ninguna variación y además con el agregado de que la única oposición política que había el gobierno que era la UNE el gobierno de 2008 a 2012 se alió cuando la CICIC también presentó una demanda contra el secretario general del partido además está el monopolio de Ángel González varios medios que tienen a sus dueños prófugos narco ganaderos y es impresionante como hace dos semanas el presidente de la república fue a uno de los corazones del narcotráfico del país con el sector ganadero que muchos de ellos tienen relaciones con el narcotráfico a presentarlos como sus aliados y ofrecerles amnistías fiscales y junto a todo este combo la patronal que está sosteniendo en hombros al presidente a mi modo de ver porque probablemente temen que ocurra lo mismo que ocurrió en el 2016 que fue que llegaran hasta el financiamiento electoral ilícito y empiecen a meter presos a muchos de los CEOs que representan al CACIF la cámara de la construcción por ejemplo tuvo buena parte de sus estandartes presos este año por otro caso de cooptación pero a diferencia del 2016 muchos de los grandes empresarios de la construcción reconocieron ante el juez que sí que habían sobornado que habían buscado beneficios y eso parecía un turning point pero se detuvo con esta última crisis y por otro lado está la CICIG y el MP una parte importante del sector privado una parte muy importante de la élite que incluye a azucareros al dueño de la Pepsi a grandes empresarios del agro que han hecho comunicados apoyando la lucha contra la impunidad y hay medios desde tradicionales como el periódico Prensa Libre o Guatevisión hasta medios nativos digitales como Soy 502 Plaza Pública o Nómada que intentamos hacer periodismo con independencia y sobre todo hay un nuevo actor político que son los estudiantes universitarios que pueden reactivarse y volver a convocar a paros nacionales y llevar a muchas decenas de miles de ciudadanos a la plaza que es un actor que no existía antes del 2015 en medio de esto desde Nómada que surgió en el 2014 y en el 2015 consideramos que aportamos a espabilar a buena parte de la ciudadanía joven a política para interesarse en los temas del país inspirados en modelos como los de Confidencial El Paro Vox Mike The Atlantic Quartz y muchos otros medios intentamos hacer un periodismo que pueda traducir el país para una ciudadanía más joven y más amplia entonces intentamos mejorar los formatos hacerlo más horizontal con mucha más cercanía con la audiencia que esto va desde hacer Facebook Lives para explicar la complejidad de la política hacer motion graphics hacer video blogs hacer eventos offline o incluso hacer fiestas con la comunidad de usuarios para que conozcan de cara a cara a los periodistas porque tenemos la hipótesis que la audiencia milenial no va a creer en el periodismo si no nos puede ver saludar interpelar cuestionar cara a cara y dentro de esta innovación periodística intentamos hacer desde newsletters inspirados también en el de Quartz convertir al community manager en social journalist como intenta hacer la City University de Nueva York invertir muchísimo en diseño muchísimo dinero en diseño muchísimo dinero en video y hacer video blogs Guatemala es un país que tiene nuestras estadísticas creo yo que son más confiables que las de Nicaragua tiene más o menos 65% de abajo del umbral de la pobreza y el porcentaje o la cantidad de usuarios de internet es 5 millones en la página del último mes tuvimos 530 mil visitas pero desde Facebook desde los videos y los gráficos tuvimos 3.8 millones de usuarios eso en agosto y eso en septiembre también entonces el alcance que tenemos desde redes sociales es muy importante para participar en el debate público y en el premio más importante de periodismo de América bueno del mundo en español y en portugués que es el de la fundación García Márquez el año pasado estuvimos en el top 10 y este año estuvimos en el top 3 entonces en la parte periodística a pesar de todas las campañas de desprestigio que también hay un montón de inmersión en eso consideramos que de momento más o menos we deliver en la parte empresarial es donde estamos aprendiendo todavía porque aunque es muy divertido la parte empresarial es más divertida la parte periodística entonces lo primero a partir de este estudio de Incae es aprender la importancia de administrar bien de cambiar lo que no funciona leíamos un artículo de una revista de negocios que ahora se me fue el nombre de estas decisiones difíciles de despedir personas prácticamente cambiamos en un año a todo nuestro equipo comercial que son 5 personas los porcentajes de inversión de nuestro presupuesto que nuestro presupuesto es de entre 500 y 600 mil dólares al año que viene un 45% de fundaciones y gobiernos más o menos en un 40% de actividades comerciales que van desde banners hasta eventos académicos o fiestas y también una agencia de publicidad y de promoción que inspirados en medios como Vice empezamos este año con clientes empresariales e institucionales y también con crédito bancario que yo pedí al inicio de Nómada que es de 230 mil dólares y con venta de acciones la semana pasada logramos cerrar la venta del 10% de las acciones de Nómada a Duolingo creo que casi todos la usemos además que fue inventada por un guatemalteco y entonces esto nos da un espaldarazo ante la opinión pública sobre todo ante la opinión pública joven y nos da cash flow que es el gran problema de todas las startups del mundo y la forma en la que invertimos el presupuesto también es 44% para periodismo 21% para ventas y administración y hay un 35% que lo invertimos en la parte del equipo que nos dedicamos tanto a periodismo como a la parte comercial tenemos dificultades porque muchas de las grandes empresas que aportan la pauta en el país han sido investigadas por la CICIGI y el Ministerio Público y entonces cuando nosotros lo cubrimos con independencia pues ya no somos tan atractivos como como partners mediáticos pero notamos una diferencia muy grande entre la última generación que viene de la guerra que son los CEOs que están entre los 70s y que todavía creen que estamos en la guerra y la generación de 30ñeros y 40ñeros que leen nomás que aprecian el periodismo con independencia y que aprecian la innovación en los productos comerciales y todavía tenemos muchísimo que mejorar en deliver on time porque ya tenemos la calidad pero nos falta más velocidad y pues tenemos una construcción de alianzas desde Duolingo con el que por ejemplo hicimos una conferencia tipo TED Talk en julio de la que pudimos tener un profit de 20 mil dólares que es un montón para un startup y con 20 accionistas que además son públicos que son miembros del sector privado o abogados o intelectuales que nos dan un respaldo político para los momentos de tensión que vienen en esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad y pues nada eso en un nutshell muchas gracias Martín muchas gracias muy interesante José Luis bueno me temo que ni El Salvador es tan esperanzador como es ahora mismo Guatemala y El Faro es tan cool como es evidentemente nómada empezando por hablar de la situación del país El Salvador cumple este año 25 años desde la firma de los acuerdos de paz digamos que está siendo una celebración sombría para empezar por lo político porque digamos que el sistema el sistema odio la repetición de lemas pero se ha repetido constantemente que de los acuerdos de paz resultó un sistema no solo plural incluyente sino de pesos y contrapesos que se supone que estaba llamado a proteger al país de derivas y generar un sistema ojalá en algún momento de alternancia que provocara un círculo virtuoso ya digo en ese nuevo marco de democracia tan anhelada por décadas en el país lo cierto es que llegó la alternancia por lo menos la formal en 2009 pero el resultado de esa alternancia en el poder ejecutivo ha sido una degradación muy rápida mayor aún de la que cabía esperar de la calidad del debate político la repetición de patrones la desideologización del supuestamente hiper ideologizado FMLN en la práctica los lemas como digo se siguen repitiendo las máximas siguen siendo las mismas el apego a las banderas sigue siendo el que cabía esperar y el que se ha visto durante dos décadas pero la desideologización de facto en cuanto a la manera de actuar y en cuanto a para empezar en cuanto al respeto a cualquier principio de democracia interna dentro del partido que ahora gobierna lo cual le ha colocado casi a la altura de la falta de democracia interna del partido que gobernaba antes ha hecho que en realidad la calidad del debate político haya como digo sido cada vez cada vez peor y que haya habido un estancamiento en lo que debería haber sido un proceso de regeneración también de liderazgos políticos y es curioso ahora cuando en enero se celebraban ya digo se conmemoraban los 25 años de los acuerdos de paz era impresionante ver como la mayoría de liderazgos y de voces en el país tenían ya aparecían ya en la foto de hace 25 años es decir el nivel de regeneración ha sido ha sido muy escaso y cuando ha habido cambios de rostros o cambios de nombres en el liderazgo de los partidos o en las voces públicas en general ha sido para que se sigan repitiendo discursos digamos habituales en los partidos los dos partidos tanto Arena que gobernó desde el 89 hasta 2009 como el FMLN que lo hace desde entonces en realidad adolecen creo yo de una falta de nuevos referentes grave esto si lo unimos a la evidente falta de capacidad para dar solución a los grandes problemas del país empezando por el tema de seguridad del que hablaremos hablaré ahora con un poco más de detalle y luego podemos ir conversando si les interesa en la parte de preguntas y desde luego en la búsqueda de un modelo económico de un sistema de funcionamiento de desarrollo un modelo de desarrollo para el país que generara digamos que en ese marco de nueva supuesta igualdad oportunidades económicas ya digo la falta de soluciones también en este campo y la falta de profundidad en cualquier tipo de giro el que una buena parte de la población podía esperar después de la victoria del FMLN en lo que ha derivado es una falta de credibilidad en estos momentos de los dos principales partidos gravísima en la última encuesta de una de las últimas encuestas de la UCA la universidad centroamericana la universidad jesuita se daba una paradoja cómica si no fuera trágica claro que es que preguntaba a la población si creía que el actual gobierno del FMLN debía continuar y por encima del 60% decía que no pero cuando preguntabas si debía regresar ARENA tenías un porcentaje similar o incluso mayor que te decía que tampoco es decir en un país en el cual cada intento de los últimos sobre todo 20 años de crear un tercer partido político o algún tipo de propuesta política con protagonismo con propuesta como digo ha fracasado estripitosamente porque ambos partidos han jugado a una dinámica perversa muy perversa de polarización sobre todo del discurso insisto porque ARENA y el FMLN se parecen cada vez más en sus prácticas pero siguen manteniendo una dialéctica basada además en un discurso falso que es yo creo que si le preguntáramos ahora mismo a buena parte de los jóvenes que nacieron después de los acuerdos de paz que tienen 25 años o menos pensarían que la guerra en el Sador fue entre ARENA y el FMLN y en realidad no fue entre ARENA y el FMLN pero ARENA y el FMLN y el actual FMLN Dagoberto Gutiérrez ex líder guerrillero devenido ahora académico o consultor más a la izquierda que la izquierda suele decir que el FMLN no es el FMLN y en ese juego de palabras en realidad se esconde efectivamente una bandera que esconde una transformación política importante sobre todo porque el FMLN era un movimiento guerrillero plural dentro de la izquierda el FMLN guerrillero era paradójicamente mucho más plural en lo político que el FMLN actual que es partido y que es gobierno pero decía que si preguntamos a los jóvenes probablemente pensarán porque eso es lo que en el fondo entre líneas se mantiene que la guerra fue entre ARENA y el FMLN y entonces ARENA y el FMLN siguen digamos esquilmando la memoria y reduciendo el debate político actual a banderas que ni siquiera ni siquiera les corresponden la falta en ese sentido de propuesta ya digo está generando una desigualdad y un margen de impredictibilidad de los resultados electorales que yo creo que va a ser cada vez mayor porque los márgenes el peso del personalismo creo que va a ser también cada vez mayor en los resultados de las futuras elecciones siempre y cuando probablemente no hay perspectivas todavía de que alguien pueda lograr habrá que ver en las próximas elecciones de 2019 presidenciales hay pocas perspectivas de que alguien pueda lograr llegar a la presidencia fuera de estos dos grandes partidos pero en cualquier caso dentro de los dos grandes partidos cada vez más es la figura el rostro el que pesa por encima de la propuesta lo cual nos acerca aunque no lo parezca a las dinámicas de otros países de la región es decir a una regeneración falsa a una reconstrucción constante del discurso en lo aparente cuando cuando no no sucede una constante una especie de adicción a la renovación pero una renovación que no es que no es profunda quizá bueno el resultado de esto es ya digo una crisis fiscal gravísima acabamos de salvar un pequeño escollo por lo menos en el corto plazo con un acuerdo entre ARENA y el FMLN para una reforma temporal provisional al sistema de pensiones pero en realidad el problema fiscal sigue siendo gravísimo y no hay en el horizonte un contexto político que permita pensar que va a haber algo que se parezca a la reforma fiscal que el país lleva necesitando alrededor de 15-20 años que con ARENA parecía imposible por la resistencia del gobierno y que con ARENA el FMLN se ha hecho o parece imposible por la falta de capacidad del FMLN además de liderar cualquier tipo de espacio común o de acuerdo una crisis de seguridad que aunque se juegue con las cifras en estos momentos hay una campaña en El Salvador impulsada desde el Ejecutivo que presume de haber reducido en alrededor de un 50% 53% creo que dicen los spots y las vallas publicitarias el número de homicidios respecto al año pasado lo que no dicen es que los homicidios del año pasado se habían disparado con ese mismo gobierno en una proporción similar es decir si uno lee las tendencias en términos de homicidios si redujéramos además a los homicidios el problema de seguridad en El Salvador nos encontraríamos con que en Guatemala desde 2009 hay un descenso sostenido en los homicidios y un aumento ligero de las condenas es decir una reducción de la tasa de impunidad en el país lo cual es coherente con ciertos pasos de institucionalización que se han dado en políticas en estrategias etcétera en El Salvador las políticas erráticas han dado como resultado indicadores erráticos lo cual a mí me suelen decir bueno estos días me decían pero entonces ¿crees que la reducción de homicidios se debe a las políticas públicas? pues posible o probable que en alguna medida ahora ¿qué significa eso? no lo sé porque nada me garantiza que esas políticas se vayan a tener o que esas políticas vayan a seguir dando ese resultado es decir el cortoplacismo y ahora hablaremos además del sinsentido además de las políticas que se están aplicando en estos momentos basadas en la represión más dura que ha vivido el país desde la firma de los acuerdos de paz es decir estamos hablando de que el gobierno del DFMDN está aplicando tolerando ejecuciones sistemáticas cometidas por la policía de una manera que ni siquiera los gobiernos de arena a los que se acusaba de ser herederos del fundador de los escuadrones de la muerte evidentemente en un contexto mucho más de esperanza y de construcción democrática permitieron pero decía que los resultados y los indicadores son erráticos creo que tratar de sacar conclusiones de largo plazo y lo digo como alguien que ha trabajado el tema de violencia desde el periodismo en los últimos siete años creo que sacar cualquier conclusión de largo plazo a partir de los indicadores es poco menos que especular y luego aprovecho esto para hablar de una crisis que me parece también gravísima 25 años de los acuerdos de paz que es la de protección de los derechos humanos una de las uno de los giros sorprendentes por lo menos para mí cuando el FMLN llegó al poder es cómo cambió su discurso con respecto a las víctimas y con respecto a la necesidad de esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra el FMLN había hecho del esclarecimiento y de una de sus banderas y de los reclamos a la ley de amnistía firmada en el 93 una de sus señas de identidad una vez en el gobierno el FMLN fue paulativamente rebajando su nivel de discusión sobre este tema hasta llegar al punto de que en el momento en el que se esperaba como finalmente sucedió el año pasado que se anulara que la corte que la sala de lo constitucional estableciera que la ley de amnistía era inconstitucional y por tanto se declarara nula a través del mismo vicepresidente de la república el ejecutivo el FMLN en el gobierno dijo que lo consideraba inconveniente para el país es decir estamos hablando de que la ley de amnistía se anuló en un marco en el cual tanto la derecha como la izquierda no deseaban que eso permitiera la apertura de una nueva era de esclarecimiento y de ya no digamos de juicio por las violaciones de derechos humanos masacres torturas desapariciones cometidas durante la guerra esto por desgracia es coherente con lo que está sucediendo en estos momentos después de que entre 2012 y 2013 el gobierno de Mauricio Funes impulsara lo que se ha conocido como la tregua lo cual yo siempre he dicho que es un nombre que genera un equívoco porque el discurso oficial fue que se trataba de una negociación privada poco menos que privada entre las dos grandes pandillas del Salvador la Mara Salvatucci y el Barrio 18 cuando en realidad no se trataba de eso sino de una mesa de diálogo inicialmente secreta en la que estaban no solo no son dos sino tres pandillas porque el Barrio 18 hace años son dos pandillas diferentes en el Salvador pero digamos las tres principales pandillas del país con el ejecutivo es decir esa tregua o ese diálogo entre gobierno y pandillas para la reducción de homicidios y que fracasó yo creo que principalmente más allá de la legitimidad o no y de la legalidad o no de esa estrategia principalmente por falta de coraje a la hora de apoyarla públicamente y tomar acciones políticas que pudieran sacar algún tipo de beneficio de ese nuevo escenario después de ese fracaso el siguiente gobierno del FMLN lo que ha hecho ha sido pendular hacia una estrategia totalmente opuesta en enero de 2015 se declaró volvemos a estos lenguajes fantásticos guerreristas que tantos réditos parecen dar en términos de opinión pública una vez más una guerra a las pandillas solo que esta vez era en serio esta vez se hicieron reformas legales para que la policía tuviera más margen de actuación en la calle en el uso de sus armas y se empezó una evidente política de tolerancia hacia los abusos policiales nosotros no tenemos pruebas de que haya habido órdenes directas desde las cúpulas políticas o policiales hacia los policías de calle pero lo cierto es que desde principios de 2015 es constante encontrarnos con casos en los cuales supuestos enfrentamientos entre policía y pandilleros terminan en masacres de 5 8 4 pandilleros muertos ni un policía herido y digo esto porque en una reciente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México a la Comisión le llamó poderosamente la atención la diferencia entre las cifras de muertos en estos enfrentamientos por parte de los presuntos pandilleros y la de heridos o muertos por parte de la policía porque contradicen o se saltan cualquier principio de proporcionalidad que la experiencia y el trabajo técnico detecte en los países democráticos en los cuales se prevé una tasa a lo mejor de uno por cada dos o por cada tres o incluso por cada cinco pero en El Salvador estamos hablando de que en 2016 hubo un policía muerto por cada 59 bandilleros muertos en enfrentamientos lo cual evidentemente lo digo yo pero vamos lo decía uno de los comisionados en mitad de la audiencia refleja un patrón o por lo menos hace sospechar de un patrón durante estos dos años a pesar de las denuncias periodísticas constantes nosotros publicamos en julio de 2016 el primero de estos casos una masacre cometida en marzo la masacre de San Blas desde entonces la política la postura del Estado ha sido la negación es decir en algunos casos reconocer que hay casos es decir que son aislados y que nunca forman parte de una política de Estado pero en la práctica no tomar ninguna acción correctiva ninguna acción disciplinaria ninguna acción política para revertir esa situación y al contrario estigmatizar la denuncia cuestionar la denuncia cuando no directamente criminalizar la denuncia nosotros venimos recibiendo hablo del faro y en los últimos dos meses también de la revista Factum venimos recibiendo amenazas a raíz de las denuncias de ejecuciones cometidas por la policía desde hace dos años no ha habido ningún tipo de investigación a pesar de nuestras denuncias y en las que hemos recibido en el último en el último mes y medio dos meses desde la publicación que el 22 de agosto hizo la revista Factum de una investigación que retrataba que no solo se trata de prácticas repetidas sino de que ya podemos decir que hay grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil porque estamos hablando de grupos que operan con premeditación de manera sistemática y con una red de encubrimiento que incluía decenas de personas la respuesta del vicepresidente de la República bueno la respuesta fue amenaza la respuesta fue la detención provisional durante 72 horas de los policías acusados en esta investigación y su liberación 72 horas después la fiscalía no presentó cargos puso excusas para ello la policía dijo que no podía retenerlos porque no había cargos contra ellos a pesar de decir también que estaba investigando el caso previamente con lo cual en un país en el cual hay gente que pasa dos años o más de detención provisional esperando juicio por delitos comunes policías acusados de cometer ejecuciones de manera sistemática con el uniforme 72 horas después estaban de alta el vicepresidente de la República cuando se le preguntó se le pidió que tomara postura por las amenazas que habíamos recibido en la redacción de Factum y la redacción del Faro después de esta publicación dijo que nuestra situación y esa parte es verdad en términos de ataques a periodistas no es la de México o la de Honduras lo que también dijo es que había que tocar madera para que no le pasara nada a un periodista en El Salvador en cualquier otro contexto si no pensara esto es una opinión personal si no pensara que lo que ocurre es que el vicepresidente de la República Oscar Ortiz es muy irresponsable y cree que puede hablar en público como si hablara en una cantina en cualquier otro lugar eso se consideraría una amenaza yo no creo que lo sea yo creo que simplemente un pronunciamiento de irresponsabilidad política pero va más allá el director de la Academia de Seguridad Pública y sigue en el cargo ha dicho que hay periodistas cuando se le pregunta por este tema que hay periodistas que están haciendo el juego a las pandillas es decir el ejecutivo está criminalizando a los periodistas que denunciamos que su policía está matando que su policía está cometiendo ejecuciones extrajudiciales organismos de sociedad civil han llevado a CIDH al menos 16 casos comprobados muchos ellos basados en investigaciones periodísticas del Faro o de otros medios la respuesta del ejecutivo en una primera instancia en la audiencia fue reconocer que había casos pero decir que eran casos aislados el mismo viceministro que dio esas declaraciones esta respuesta institucionalmente frente a la comisión después en entrevistas de prensa en El Salvador ha dicho que los casos que está denunciando la Procuraduría porque la Procuraduría también emite informes por esas ejecuciones están construidos es decir está acusando a la Procuraduría de derechos humanos de construir casos de denuncia y por tanto a los periodistas de estar construyendo casos esto en un contexto en el que estamos recibiendo constantemente amenazas de muerte supuestamente por estar del lado de los criminales es decir el ejecutivo está justificando que se amenace a periodistas por denunciar ejecuciones cometidas por sus policías claro en marco de derechos humanos si tenemos en cuenta que la creación de una policía nacional civil fue uno de los grandes logros de los acuerdos de paz hace 25 años y que la raíz de la creación de la depuración de los cuerpos de seguridad y la creación de una nueva policía era precisamente terminar con las prácticas de abuso y de represión aún en un país en el cual el dolor por la violencia de las pandillas es enorme y buena parte de la población comprende cuando no aplaude el hecho de que la policía se tome la justicia por su mano que el Estado legitime estas prácticas evidentemente es un retroceso democrático y en nuestra opinión una situación gravísima y termino diciendo bueno este es uno de los rasgos de la situación en la que trabaja ahora mismo el periodismo el nivel de persecución o de acoso o de complicación para el trabajo periodístico en El Salvador evidentemente no es comparable al de México evidentemente no es comparable al de Honduras ese país del que nunca hablamos esa zona de sombra de la que nunca hablamos pero está enfrentando retrocesos constantes los grandes medios de comunicación hace mucho tiempo y yo he trabajado en varios de ellos hace mucho tiempo que decidieron no ejercer su labor más allá de su posicionamiento ideológico hay muy poco periodismo de investigación en los grandes medios sobre todo en los temas clave y en los temas más sensibles los medios más pequeños como el Faro como el recientemente creado Factum del que hablaba antes enfrentamos un dilema de sostenibilidad gravísimo no tanto por nuestra pequeñez como porque en realidad la batalla por la negación yo creo que también ha contagiado a los anunciantes y a buena parte de los sectores privados nosotros nos encontramos con muchos respaldos verbales en privado pero muy pocos públicos tanto desde la derecha como desde la izquierda se va generando cada vez más digamos una cultura del estigma que hace que la denuncia en lugar de reconocerse y agradecerse se se margine se margine porque genera problemas en un país tan pequeño en el que todas las relaciones económicas y sociales están condicionadas a la cercanía y lógicamente la denuncia rompe rompe lazos el Faro está yo creo que en un momento saludable saludable en el sentido de que después de 20 años como somos los más viejos pues tenemos un equipo creo que sólido tenemos algunos de los mejores periodistas lo digo sin falta de humildad creo que en mi equipo están algunos de los mejores periodistas de América Latina o incluso del continente estamos en una etapa de crecimiento y de y de marcarnos metas más ambiciosas el año pasado como algunos de ustedes sabrán hicimos una alianza para hacer una investigación conjunta con el New York Times que terminó publicada simultáneamente en el New York Times y en el Faro en inglés y en español este domingo es decir anteayer publicamos la primera de cuatro entregas de una investigación de ocho meses realizada en seis países junto con Univisión Digital sobre el fenómeno de los refugiados es decir el desplazamiento forzado de hondureños y salvadoreños que huyen a Belice a México o incluso a Costa Rica huyendo de la violencia después de en muchos casos varias etapas de desplazamiento interno huyendo de la violencia paréntesis otro de los temas en negación el gobierno salvadoreño se niega a utilizar términos como desplazamiento forzado en su diálogo político público se niega que este fenómeno esté sucediendo ya digo estos son cuatro entregas que van a estar saliendo las próximas semanas y que incluyen largas crónicas trabajo audiovisual trabajo en audio trabajo fotográfico creo que somos saludables en términos de impacto de profundidad de nuestro trabajo en términos de la complejidad que tratamos que logramos retratar sobre todo por ejemplo la constancia con la que denunciamos casos de corrupción o seguimos investigando sobre el fenómeno de la violencia en el salvador creo que a mí me hace pensar en el faro como un periódico fuerte si no pensamos en su en los intentos constantes de aislamiento que hay por parte sobre todo ahora mismo del gobierno francamente no lo esperábamos pensábamos que tendríamos menos problemas con el gobierno actual que con los gobiernos de arena pero mi hipótesis es que ahora somos más incómodos que hace ocho años porque somos ocho años más viejos y ocho años más dañinos digamos y lógicamente la sostenibilidad aquí no voy a ser tampoco tan cool como Martín pero aprovecho para deciros que el martes que viene porque también una de las cosas que estamos tratando de hacer es invadir Estados Unidos empezando por Washington el martes que viene vamos a celebrar nuestra primera actividad de fundraising en Washington ahora cuando terminemos os doy los datos pero vamos desde luego si el martes que viene queréis pasaros a partir de las seis por el restaurante El Tamarindo del gran José Isidro estáis invitados hablaremos del faro y esperamos ir construyendo una comunidad de apoyo porque una de las fórmulas que evidentemente estamos explorando aparte de la histórica que ha sido el apoyo de fundaciones internacionales la venta de publicidad en un entorno en el que muy poca gente quiera asociarse con una marca como el faro con contenidos políticamente incorrectos como los del faro o la venta de contenidos o las alianzas periodísticas que son también una de las vías que nos mantienen funcionando y creo que con fuerza estamos apostando muy fuerte por la creación de una comunidad de lectores que se convierta no solo en sustento económico sino en una red de debate que nos obligue a nosotros a un ejercicio de mayor transparencia pero que también en una sociedad tan crispada y tan dada el estigma nos permita tener otro diálogo con los lectores así que si queréis ser parte de nuestra subsede en Washington ya sabéis hablamos ahora tenéis algunos folletos de estos en la entrada nos vemos el martes en el Tamarindo abra pupusas muchas gracias muchas gracias eso se lo hice y tu español es excelente estoy practicando tu inglés es mejor pero tu español es mejor otro día muy bueno claro bueno tenemos como 20 minutos 20 minutos para abrirlo para debate yo quiero doy la palabra a nuestro amigo Javier Calvo de Honduras para levantar el ánimo un poco porque nos cuenta creo que hemos escuchado tres casos pero si puede hacer una reflexión muy breve y después voy a pedir a otra gente y después vuelvo al panel para el final si le apresa si quiere esperar el micrófono ah bueno está bien pero conoce Honduras bueno voy a mencionar nada más como dos o tres cosas y además es una conversación que hemos tenido con algunos de los miembros de la mesa con conectas ICFJ por allá o sea es una conversación amplia y larga creo que el problema es sobre todo no solo que esté ausente aquí Honduras esa región vacía que decía José Luis sino que ha estado ausente como fiscalizador y como contrapeso entonces y se nota y se nota bastante donde está hemos visto como varios problemas que están ahí presentes y son bien agudos por ejemplo en el tema de los intereses corporativos que es la forma muy amable de decir que muchos medios y periodistas han decidido resolver su problema de sostenibilidad aliándose con grupos económicos y criminales y ahí está el tema de la concentración de medios que ya se habló aquí con los mismos personajes que ya hemos hablado aquí como Ángel González hay prácticas no ilícitas ¿verdad? o sea ilícitas no comunes en los periodistas de vender información vender silencio eso es bien común ahorita sobre todo la falta de transparencia en los contratos de publicidad oficial eso es un tema bastante grave se mencionó aquí y se menciona en el caso de Honduras el tema del clima de violencia depende de la fuente pero 65 periodistas asesinados probablemente desde el 2009 desde el golpe de estado y probablemente y es casi certero que hay un tema de impunidad en esos casos de un 100% no se ha llegado a ninguna a esclarecer prácticamente ninguno de los casos no hay mecanismo de registro hay un mecanismo de protección de periodistas operadores de justicia y defensores de derechos humanos que no funciona mucho y que está tratando de revitalizarse el tema de formación de habilidades el tema universitario donde están los periodistas de donde vienen quien los está formando pero me parece que más importante es el tema de falta de referentes que tiene mucho que ver con ellos que están aquí sentados ahí que es el tema de los periodistas jóvenes a quien tienen como un referente y sobre todo como una escuela y creo que prácticamente los tres periodistas presentes aquí los he escuchado en distintos momentos quejarse amistosamente de que les toca formar o reformar periodistas recién salidos de la universidad que desaprendan cosas y que aprendan nuevas entonces ese referente en Honduras no existe en este momento y periodistas por ejemplo en El Salvador Guatemala en Nicaragua no lo dicen tanto pero lo piensan en algunos casos es que quieren trabajar en el faro quieren trabajar en nómada quieren trabajar en confidencial pero o quieren hacer un nuevo faro hacer un nuevo nómada y ese referente en Honduras está muy ausente vemos algunos emprendimientos muy aislados como es el caso uno que precisamente me presentó Martín en un evento del faro de este año que es el contracorriente.red que tiene muchas limitaciones y sobre todo la discusión del tema de la sostenibilidad todavía está muy en duda y sobre todo el tema directamente de financiamiento como sus fuentes de financiamiento sea privadas públicas o de cooperación creo que eso hace un clima para terminar de censura de autocensura de miedo de falta de compromiso de falta de objetividad sobre todo falta de credibilidad de la prensa hondureña y si nos están pidiendo una apuesta y creo que ha sido de nuevo una conversación con varias con varias iniciativas inclusive con medios aquí presentes ha sido el tema de apostar por más emprendimientos que lo hagan de forma segura y que lo hagan de forma responsable y que se creen como referentes como ellos están siendo referentes en sus países y que de esa forma se formen y se coloquen en ese espacio de fiscalización de credibilidad creo que eso tendría que decir y devolvería probablemente la pregunta José Luis y Martín que hemos hablado de esto ampliamente el caso hondureño inclusive ellos preguntan y una conversación con conectas igual era quien hay en honduras a quien recurrimos en honduras a quien llamamos entonces ese es un tema que me parece que ellos tendrían también algunas cosas que decir muchas gracias Javier excelente vamos a recoger algunos preguntas comentarios de ustedes todos son especialistas en ese tema muchos periodistas quieren empezar si vamos aquí con el paramedicófono luego volvemos al panel muchas gracias yo no soy especialista pero si fui editor de mi periódico de secundaria mi nombre es Alejandro Kravetz soy ex diplomático tal vez dos preguntas una si fueran medios impresos lo que estoy pensando es hasta que punto conversan entre ustedes o han pensado digamos en conversar entre ustedes digamos si fueran todos periódicos impresos digamos desde la vieja época podrían pensar en por ejemplo comprar newsprint en conjunto como para reducir costes en el mundo digital tal vez uno puede pensar en buenas prácticas se me ocurría que de repente tal vez en Guatemala puedes encontrar tu gerente que andas buscando pues o sea pero digamos la idea como de generar buenas prácticas o tal vez de financiamientos que si los holandeses están financiando en Salvador también podrían esa es una idea y la otra tal vez más para Michael que tanto estas historias terribles que están pasando en estos países y en Honduras la sombra se discuten acá en Washington es decir hasta que punto hay conocimiento a no hablar del Departamento de Estado pero digamos en el Congreso gracias bien gracias otros comentarios preguntas si Luis Felipe de Colombia no era amigo de Colombia Juan Felipe Celia del Atlantic Council mi pregunta es para José Luis incluso para Martín y Carlos también más ampliamente acerca de esa nueva iniciativa que tienen sobre los análisis de refugiados y de migración y como los hondureños y los salvadoreños van a Belicia y van a otros países mi pregunta es en su investigación cómo han visto que las dinámicas políticas internas de Estados Unidos y las nuevas políticas de migración han afectado los patrones de migración y digamos los planes de migración de estos refugiados gracias muchas gracias preguntas comentarios alguno con tímidos sí aquí está mi nombre es Carlos Eduardo Huertas de Conectas quería saber desde la perspectiva de los tres países cómo han visto y cómo creen que la ayuda norteamericana que va a llegar por toneladas al Triángulo Norte realmente va a afectar a un mejor clima para ejercer periodismo muy bien la pregunta yo ampliaría esa pregunta para más allá de la cooperación de si los cambios aquí en Washington tendría un efecto directo o indirecto sobre los desafíos que enfrentan ustedes que lo hacen más complicado más fácil o no tiene ningún impacto porque no hay ningún efecto antes de volver al panel hay otra pregunta más sí por favor hola soy Alexandra Solórzano yo soy nicaragüense algo un tema que parecía recorrer en los tres era la cultura del silencio el silencio selectivo y que José Luis mencionó de la falta de periodismo investigativo la pregunta es podrían expandir un poco en eso y el rol de que la corrupción interna que tienen los gobiernos de nuestros países y que tan embedded está la corrupción dentro de la cultura afecta el periodismo en general muy bien muchas gracias bueno por qué no empezamos con Luis y después Martín y terminamos con Carlos Fernando Luis a ver empiezo para que no se me pase por la que por la que tiraste directamente a mí evidentemente cualquier cosa que suceda o cualquier política decisión política en Estados Unidos tiene un impacto en Centroamérica y las decisiones que se tomen en cuanto a política migratoria o que se están tomando yo creo que tendrán impacto cuando no lo están teniendo ya ligeramente creo que de todos modos son procesos lentos es decir pensar que un anuncio o una declaración política altera de manera inmediata la voluntad de moverse o los grandes flujos es exagerar si tenemos constatado por ejemplo que en el último año pues por ejemplo ciertos costos subieron es decir los costos de transporte ilegal es decir el costo que tiene que cruzar la frontera o llegar hasta la frontera ha subido lógicamente porque porque los precios sí tienen una lógica especulativa mucho mayor que la realidad o eso de la realidad yo creo que lo que estamos denunciando es un fenómeno previo es un fenómeno que viene esta vez sí yo creo que se ha hablado se ha hablado mucho durante mucho tiempo de que el principal motivo de desplazamiento de migración en Centroamérica era la violencia lo que nosotros hemos percibido siempre es que el nivel de tolerancia a la violencia es infinitamente más elevado de lo que imaginamos porque se ha crecido en ella y entonces lógicamente es un factor siempre es un factor la violencia es un factor de todo en un país como El Salvador pero no es el detonante de hecho cuando se habló de la crisis de niños migrantes que en muchas ocasiones creo que hemos repetido que se ha hablado de una crisis que recién descubría o recién etiquetaba como crisis Estados Unidos pero porque tenía una crisis de gestión interna no porque en realidad las cifras fueran lo que preocupaban de hecho posteriormente después de un descenso han vuelto a recuperarse y no se está hablando de ello es decir el número de niños que emigran es decir yo creo que siempre separando la percepción de lo que está sucediendo este fenómeno también del desplazamiento forzado a causa de la violencia es mayor porque la falta de cambios sustanciales sobre todo de mejoras en las condiciones de violencia hacen que hay un agotamiento un agotamiento de las posibilidades estamos hablando insisto de gente de gente que ha pasado años tratando de vivir de la violencia dentro de El Salvador o dentro de Honduras y que se les acaba el país literalmente y que ya en los últimos dos años veníamos recibiendo señales desde los albergues mexicanos que te decían que la realidad en esos albergues estaba cambiando es decir que antes llegaban principalmente hombres o mujeres pero principalmente hombres que se quedaban pocos días porque seguían haciendo camino hacia arriba y que ahora llegan familias internas que no tienen ninguna intención de moverse porque ni siquiera están pensando en a dónde ir es decir por eso nosotros en este especial hablamos de un cambio de verbo que es una simplificación lógicamente pero que creo que refleja lo que pasa y es que ya no migras en el sentido de que estás buscando llegar a un lado sino que estás huyendo es decir tu mirada no está en el lugar al que vas sino en el lugar del que sales no creo que eso tenga que ver si sustancialmente con lo que se está discutiendo ahora mismo en Estados Unidos sí creo que sin duda de todos modos va a tener impacto es decir si se sigue generando un discurso de estigma y un discurso de castigo y un discurso de obstáculo el tránsito hacia el norte será más peligroso o sea más costoso y más peligroso no creo que para nada sobre todo viendo la situación ahora mismo en El Salvador o en Honduras se vaya a reducir o vaya a tener un impacto de ese tipo cambiarán las rutas como siempre la migración que yo considero que es un derecho será más peligrosa pero creo que ese va a ser ese va a ser el cambio lo dije aquí o lo intenté decir en inglés y aprovecho para decirlo en español para que quede bien dicho hace un par de meses cuando me preguntaban por el impacto de la discusión por medidas fronterizas en Centroamérica yo decía que algún impacto tendrán pero yo creo que buena parte de las medidas que se están anunciando o de este nuevo discurso de relación a veces sutil y a veces evidente y burda entre el discurso de ataque a la Mara Salvatrucha la instrumentalización de la Mara Salvatrucha como si fuera que no lo es la principal pandilla en Estados Unidos como si fuera que no lo es la principal pandilla a cargo de negocios de drogas en la costa este o como si fuera que no lo es un cómplice sustancial en el tráfico de drogas en Centroamérica ese discurso y además vinculado al tema de inmigración lo que creo que va a tener un impacto si se mantiene sobre todo es la seguridad en Estados Unidos yo creo que la seguridad en las calles en Estados Unidos y la evolución de las pandillas en Estados Unidos si se va a ver afectada porque la historia lo que nos demuestra es que las políticas estatales afectan sustancialmente las mutaciones en las pandillas entonces en ese sentido creo que hay un debate mucho más interesante que es el impacto que todo esto la política migratoria o el discurso migratorio tendrá en Estados Unidos y en los migrantes en Estados Unidos yo cambiaría en ese sentido la pregunta respecto a si hablamos entre nosotros de cómo encontrar soluciones cómo encontrar soluciones si lo hacemos y vamos comprendiendo con el tiempo que los problemas son comunes y que las soluciones no siempre van a ser las mismas porque la naturaleza de las posibles soluciones en cada país son muy distintas sobre todo por una cosa que si hablamos de cómo además se desarrolla cualquier negocio en Centroamérica no cambia solo que se agrava cuando eres más pequeño y cuando además tienes un negocio relacionado con ideas las ideas nunca han sido un valor en alza en Centroamérica y es que tampoco operas en un mercado transparente es decir nosotros somos proyectos de sostenibilidad o empresariales que competimos en absoluta desigualdad en absoluta desventaja y con absoluto desinterés en que eso se revierta es decir el debate sobre transparencia que gira en un camino positivo cuando hablamos de transparencia de la acción de lo público deja fuera activamente no solo por omisión sino activamente la transparencia del mercado publicitario en El Salvador no hay ningún tipo de estudio de alcance de rating que sea transparente entonces lo que quiero decir es que operamos en un sistema totalmente desigual y eso sí lo comentamos y lo sabemos encontrar soluciones de todos modos va a ser lento me quedo aquí sobre la primera pregunta de Alejandro desde Noma de todos los startups que tenemos menos de cuatro años todos quisiéramos alcanzar lo que tiene confidencial de 25% de su presupuesto que viene de lectores eso es algo que no sé cuántos medios en América Latina lo logran y que es el ejemplo que debería ser nuestra meta y si El Faro no tuviera esta experiencia que ha construido de 20 años de forma de escribir de forma de investigar de forma de protegerse el trabajo para nosotros sería infinitamente más difícil sentimos que son como los hermanos grandes a los que podemos llamar para decirle tengo una crisis con esto qué hago cómo hacen ustedes para esos temas de seguridad qué hacen ustedes con esto o sea es mucho más fácil poder hacer periodismo con hermanos grandes así que han recorrido toda la parte más dura y esfuerzos como este de ICO con FPU con Incae nos forzan a tratar de hacer alianzas no sólo en la parte periodística sino en la parte empresarial y por ejemplo hablábamos en una reunión de a los tres nos encantaría tener un data scientist que son muy caros y entonces sería ideal tener uno para los tres y que pueda ser itinerante entonces en vez de ahorrar para impresión de tinta sería para comprender mejor a la audiencia y al mercado y la dinámica de la opinión pública para mejorar en nuestro periodismo y en nuestra parte empresarial a mí me parece que sobre el tema de la ayuda de Estados Unidos hace 20 años la agenda de Estados Unidos para Guatemala era comercio un poco a lo pirata y lucha contra las drogas si vemos en Honduras sigue siendo lo mismo fue gracias a que un montón de guatemaltecas y guatemaltecos dijeron no, 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 no esa lucha no es lo más importante lo más importante es luchar contra la impunidad que cambiamos el enfoque y Estados Unidos la CICIG tiene un presupuesto anual de 18 millones de dólares y el 38% lo financia Estados Unidos entonces el mayor riesgo con el cambio de gobierno es que en Guatemala tenemos un dicho que es que la mula tira para el monte cuando van los senderos entonces que la mula tira para el monte y que quiera volver hacia lo militar y volver hacia un comercio a lo pirata en el marco del CAFTA había una cosa súper interesante para modernizar la economía en Guatemala y en Centroamérica que era exigir que para que sea libre mercado de verdad se respetaran estándares laborales tributarios y ambientales y había un panel arbitral que estuvo a punto de ser ganado por Estados Unidos que hubiera sido muy bueno pero Guatemala hizo una movida de que renunciaron los abogados para entrampar todo y volver a empezar y ahora en tiempos de Trump ganó Guatemala y entonces esa demanda de sanciones contra empresas que no respetaran derechos laborales tributarios y ambientales se cayó y entonces el mayor riesgo es que buena parte de este presupuesto vaya a un área comercial a lo pirata que no redistribuye ni construye oportunidades ni saca a la gente de la pobreza y que regrese la atención hacia lo militar antidrogas o antipandillas en vez de mantenerlo en la lucha contra la impunidad y la corrupción entonces es un riesgo que no se apoye la forma que está siendo exitosa de luchar contra la violencia hay un dato muy importante que que es en el año 2008 y 2009 que fue cuando empezó la lucha contra la impunidad institucionalizarse desde el MPI desde el Ministerio de Gobernación de Seguridad que fue que mientras en El Salvador y Honduras seguían aplicando políticas de mano dura entre comillas que derivan en excesos y en ejecuciones extrajudiciales en Guatemala también las teníamos y desde ese año se empezó a perseguir a las cúpulas de la policía y después a las direcciones más importantes de la policía y después a los ministros y a los directores de la policía y desde ahí desde ese momento en el que el Estado y la CICIGA empezaron a luchar contra las ejecuciones extrajudiciales de la policía empezó a haber un cambio en los índices de violencia y claro hay gente condenada hubo tres que escaparon hacia España Suiza y Austria hay dos absoluciones divididas y una condena que ahora está siendo revisada pero a partir de ese momento hubo un cambio muy importante y para cerrar rápido con la pregunta sobre cómo la internación de la cultura de la corrupción afecta al periodismo me parece que es sobre todo en las generaciones anteriores en la que todo bien de acusar de corruptos a los otros pero cuando de repente es un familiar o un conocido o un héroe entonces ya no es anticorrupción ahí ya se convierte en activismo o política comunismo o lo que sea y entonces y hay otra cosa súper importante con eso como los casos de este gobierno de 7 millones de dólares no declarados en la campaña de 2015 o un sobresueldo ilegal de 7 mil dólares o el caso del hijo del presidente por 30 mil dólares son mucho más pequeños que los del gobierno anterior un discurso que se repite en algunos diplomáticos y empresarios muchos empresarios y muchos políticos es pero no es que o sea así no vamos a tener nunca nadie que nos lidere si todos somos corruptos y lo que respondemos algunos es no no todos somos corruptos y no se vale 7 millones de dólares no declarados ni un sobresueldo de 7 mil dólares cuando es el presidente mejor pagado al continente entonces ese es el problema de internalizar la corrupción y de combatirla y de hacer lo que nos hace la CICIG y que es ponernos un espejo y vernos lo feo que hemos ido y que somos en Guatemala gracias Martín Fernando sobre como los cambios de Washington pueden incidir en Nicaragua y en nuestra forma de hacer periodismo primero pues estamos buscando quien nos ayuda en Washington a saber cuáles son los cambios verdad estamos esperando el tweet del presidente Trump sobre Nicaragua que no ha salido pero lo que si está ocurriendo es que hoy en este momento en el Congreso se está discutiendo esta ley la NICA-AC que le impondría sanciones a Nicaragua independientemente de que si eso no será ley aún si es aprobado y tiene que ir al Senado yo creo que es una mala noticia uno porque es contrario al interés nacional que se apruebe una legislación que pretenda imponer vetos en la discusión de créditos de organismos multilaterales para Nicaragua segundo porque desvía la atención del verdadero problema los grandes empresarios de Nicaragua encabezados por Carlos Pela vino la semana pasada aquí a contratar una firma de cabilderos para resolver el problema en el Congreso el problema no está aquí está en Managua el causante de ese problema es Daniel Ortega a él deberían de ponerle esa clase de presión y tercero es bien peligroso porque criminaliza la relación en el momento en que hay una iniciativa de carácter punitivo contra Nicaragua se criminaliza la relación de nosotros los periodistas los defensores de derechos humanos una anécdota en el avión yo me encontré al congresista Ross Letinen y me acerqué con mucho temor debo decirlo a darle mi tarjeta y intercambiar brevemente con ella para ver si en algún momento la puedo entrevistar más adelante si hubiera habido algún agente de Daniel Ortega en el avión y me tomó una fotografía habrían dicho que yo estoy cabildeando a favor de la Nicaragua y por último la única cosa buena que yo le veo a eso es que de alguna manera visibiliza el tema de la corrupción que nosotros hemos investigado en Nicaragua y ojalá le ponga presión en Nicaragua al sector privado y a otros sectores a que no se caiga en frente al problema de la corrupción entonces en Nicaragua no hay nadie en favor de Nicaragua ni por el gobierno ni por oposición ni por sector privado no hay nadie que está en favor yo creo que no bueno ha logrado un gran consenso entonces sobre este tema si acaso si acaso hay alguien que está a favor no lo dice públicamente bueno muchas gracias quiero agradecer a todos ustedes Manuel muchas gracias y Kai José Luis Martín Carlos Fernando y déjame terminar contestando su pregunta lo cual es que el diálogo está haciendo mucho trabajo sobre este tema para informar justamente el congreso la administración y otros actores relevantes importantes aquí en Washington si están informados no es suficiente pero esa es la tarea que corresponde a grupos como nosotros y vamos a seguir trabajando muy duro sobre esto y espero que ustedes nos puedan acompañar en ese esfuerzo muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros gracias